parte de la carrera. Jorge Raredo se llama nuestro invitado de hoy y pues tiene, como les dije, título en dramaturgia. Ha sido director de Anidar, que es como un capítulo especial de una revista que se llama Arca. También ha sido director artístico de Ludania. Ludania fue una bienal de arquitectura para infancia y educación que se hizo en Zaragoza, España, en Pontevedra, perdón, y que tuvo ponencias de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México y de Alemania. Él fue la cabeza de esa organización, de esa bienal. Es la primera que se realiza. Es miembro de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Madrid. Sí. Y en esta sí me tiene que ayudar, Jorge, porque mi finlandés no es muy bueno. Es director ejecutivo de la asociación Rakentan. Rakentan. Kaupunk. 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 Después nos traduce, Jorge, porque es complicado. Eso fue en 2011, 2015 y de hoy dirigió una apuesta en escena que se llama ¿Qué es arquitectura? en España los dejo en las mejores manos Jorge Radeo, somos todo oídos bienvenido y muchas gracias muchísimas gracias Oscar, se me oye bien, se me ve bien se te oye y se te ve perfecto bueno, supongo que si algún espectador tiene problemas, no sé cómo se comunicarán, pues muchísimas gracias por la invitación por este espacio-tiempo para compartir con ustedes algunas de las cosas de mi trabajo como ha dicho Oscar, pues aunque estudié tres años de arquitectura en Barcelona también un año en Roma, en La Sapienza todo lo dejé y estudié arte dramático, dirección y dramaturgia trabajé en el teatro catalán diez años y en el 2008 empecé a trabajar con la infancia y casualmente hice un proyecto que es arquitectura para enseñar arquitectura a niños de 5 a 8 años con unos vídeos que tuvieron mucho éxito se estrenaron en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo del 2009 cuando la dirigía Mansilla y Tuñón que muy amablemente apoyaron el proyecto y a raíz de ahí pues ya me empezaron a pedir talleres de arquitectura en Bienal, hasta en Florencia en Estados Unidos en varias ciudades de España y ya no lo he dejado estuve del 2008 al 11 en Barcelona trabajando hay una asociación que creamos y luego del 11 al 15 en Finlandia trabajando con una pequeña asociación finlandesa y desde el 2015 vivo en Bogotá y disfruto de Colombia entonces bueno vamos a hacer un espero no aburrirles a ver toda la tecnología para mí siempre es enigmático a ver vamos a apretar compartir la pantalla y vamos a partir ¿cuál era? es es no este no era esto no es a ver un segundo porque yo tengo abierto aquí esto pero no lo creo ustedes no están acostumbrados pero compartir fotos aquí ya ya vamos allá perfecto gracias me encanta que interactúes conmigo con sonido así sé por dónde mando o sea menor es el nombre que le doy a mi trabajo con infancia de educación arte arquitectura infancia no es una entidad jurídica es un blog que ustedes entran ahí un blog es normal y ahí está todos los textos artículos que he publicado vídeos fotos intenta ser un resumen de todo para quien esté interesado bien la charla de hoy tiene un nombre muy sencillo que es infancia arquitectura de educación porque son las tres preguntas que enmarcan mi trabajo yo siempre me pregunto qué es infancia qué es arquitectura que puedo cambiarlo por qué es arte y qué es educación y a medida que las voy respondiendo eso me crea un marco teórico para responder a los proyectos que van surgiendo con la infancia empiezo con unas pinceladas teóricas que he ido construyendo con el caminar es un niño o una niña que es esta superficie blanca lo que da forma a la niña al niño y a todos cuando crecemos en realidad es este entorno que es un amasijo de rayotes una atmósfera masa de lenguajes entre los que están los lenguajes del arte pero es también todo en el mundo cultural simbólico en el que nacemos seas colombiano seas de donde seas y que a medida que creces y viajas pues también te va pincelando de alguna forma yo creo que esta atmósfera cultural social simbólica en el que nos movemos nos configura constituye determina mucho más que el propio ADN por el que nacemos una misma persona yo mismo hubiera nacido en otra ciudad en otro barrio mi destino hubiera sido completamente distinto aquí vemos lenguajes lenguajes de las artes donde nos sumergimos al niño se sumerge y despliega sus posibilidades dentro de este lenguaje y vemos también es una atmósfera puesto mi trabajo con la infancia en gran parte es crear esta atmósfera que posibilita el desarrollo del niño entonces conocen la que en todos los países hablan de las competencias básicas en educación pero al final es un lío todas las competencias vas cambiando de país y van cambiando las competencias y entonces yo me he inventado tres incompetencias básicas necesarias para aprender arte o arquitectura una es la utopía y es muy sencilla es la capacidad de imaginar algo que no existe positivo bueno y construirlo que es lo que hacemos los artistas los arquitectos ante un lote que no hay nada hay unas necesidades un presupuesto un calendario y el arquitecto es capaz de imaginar algo que no existe y a través de las técnicas de representación de dibujo de la maqueta de otras cosas es capaz de imaginar algo bueno y que se hace lo mismo pasa con la pintura con la música pero también la utopía es levantarse por una mañana y decir bueno voy a ordenar mi casa la voy a limpiar vamos a mejorar y acabas el día y lo has hecho una gran utopía a largo plazo está hecha de pequeños pequeños utopías y este es el trabajo un poco del artista y del arquitecto y esto es lo que hay que transmitir a la infancia que de hecho la infancia siempre tiene esta curiosidad y este empuje y esta ilusión lo que pasa es que cuando crecemos nos vamos a veces perdiendo nos hace que nos apaguemos tenemos que conseguir que no se apague otra incompetencia la llamo naturaleza la represento con este dibujo el árbol el niño sería un árbol hacia las raíces absorbiendo todo este tema minerales sal este entorno cultural y a medida que creces vas dando unos frutos también los vas dando de niño y de joven pero en la etapa adulta el arquitecto o el arte estaba dando sus frutos y determina mucho qué absorbió qué comió qué alimentó de infancia este crecer sería una construcción de la narrativa personal y colectiva o sea cualquier narrativa que uno el niño va construyendo de sí mismo de quién es dónde está se hace siempre de algún colectivo no existe una narración suelta individual fuera de un colectivo y eso es crecer de todo árbol está dentro de un bosque y todo pequeño bosque está dentro de un bosque más grande y todo bosque grande está dentro de una atmósfera donde estamos todos al final y luego qué puedo hacer yo como profesor de arte o arquitectura transmitir unas técnicas procesos métodos de la arquitectura del lenguaje de las artes y pasión por el oficio o ganas de construir una utopía algo bueno para todos transmitiendo confianza y autoestima siempre hay que hacerles ver que son capaces de incluso de aquello que al principio los niños pueden pensar que no son capaces nuestra obligación como profesor es acompañarlos y llevarlos mucho más lejos de lo que solos hubieran pensado que podían la incompetencia básica para aprender arte arquitectura yo la llamo poesía y que sería un uso determinado del lenguaje utilizo este esquema básico de la lingüística hace más de 100 años donde el eje sintagmático el horizontal sería las cosas como diría el libro de gramática que para el paradigmático supone una alteración de ciertos elementos siempre pongo esta frase como ejemplo abajo sería lo correcto el perro negro camina por el sendero de piedra la repito el perro negro camina por el sendero de piedra más o menos todo el mundo ha podido visualizar la misma imagen pero si alteramos algún elemento por ejemplo el perro de piedra camina por el sendero negro ya cada uno está imaginando algo distinto porque ¿qué es un perro de piedra? el perro de piedra no se puede mover pero camina por el sendero negro ¿qué es un sendero negro? ¿está pintado de negro? ¿es un sendero de noche? ¿es un sendero de tristeza? esto es la poesía y esto pasa con todos los lenguajes en la arquitectura también podemos hacer proyectar de una manera muy respetuosa con el eje sintagmático gramatical y podemos hacer pequeñas alteraciones donde surge la poesía yo creo que un gran arquitecto actual que es un gran poeta es Ambrosiza ¿no? que es capaz con pequeñas alteraciones de la escala de las puertas de las ventanas va creando una poesía en elementos de siempre con pequeñas alteraciones va creando una perplejidad una ambigüedad en la interpretación de esos espacios bueno otra cosa muy importante para mí en el arte es siempre crear una obra llegar a esta obra es todo artista arquitecto incluso científico pues primero tiene una intuición investiga está perdido encuentra un camino una formulación y finalmente la realización ¿no? entonces trabajar con niños yo siempre intento que en un taller corto o largo con niños el niño viva este proceso de que ya no está llegando a otra el logro es el objetivo pero es una excusa para que este proceso de crear sea un verdadero proceso educativo esto es lo más importante trabajando con los niños que este proceso entero sea todo un viaje que le permita todo tipo de experiencias de autoconocimiento de construcción de grupo y además el aprendizaje de unas técnicas que le permiten finalmente hacer la obra hay dos aprendizajes básicos en la infancia he observado trabajando con la infancia pues bueno aquí tenemos un niño ¿no? una niña pues un profesor de arte podría ser de arquitectura y aprende pues pintura lo que sea hacer una ahí vemos que hay dos lo que el profesor yo puedo enseñarle a un niño es lo llamo exosomático en cuanto que son cosas que se pueden enunciar técnicas procesos hablar de la red simbólica donde el artista el arquitecto se insiere su interpretación pero luego hay una comunicación hay un aprendizaje no dicho el endosomático que es un poco el ejemplo personal que tiene que transmitir el profesor al alumnado esto es que claro esto en la universidad a lo mejor se ve menos pero trabajando con niños es fundamental el profesor es un ejemplo para ellos y entonces hay cosas que se aprenden mucho más con el ejemplo no dicho que con los bla 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 esto lo digo por ejemplo hay un proyecto de igualdad de género de nada serviría que se puede hacer a través de las artes vamos a hacer una obra de teatro para la igualdad de género de nada sirve todo esto de esfuerzo si el profesor no practica eso con la igualdad de género por ejemplo con el ejemplo con su comportamiento diario con el comportamiento con sus compañeros de trabajo bueno y luego ya para acabar estas pinzas ah falta un poquito las tres necesidades básicas de la infancia que he podido ver las necesidades físicas espaciotemporales el niño tiene que comer dormir estar abrigado hay unas necesidades éticas de necesita el niño necesita que que los adultos tengan un cierto comportamiento con ellos es decir que los cuiden que pongan colegios para ellos que pongan salud si no tenemos todo eso una protección no lo podemos pedir nada a la infancia no esperemos que crezcan sano necesidades estéticas estas las que estoy trabajando más ahora y a qué me refiero con eso cuando me refiero estética la pregunta sería qué es la estética bien me refiero a una el niño tiene enseguida percibe donde hay una armonía donde está el orden el equilibrio o sea tú trabajas con niños en un barrio cualquiera y dices ¿cómo lo mejorarías el barrio? te dirán necesitamos árboles necesitamos más naturaleza necesitamos menos carros menos contaminación y cien cosas de sentido común porque perciben que ahí hay algo mal sin saberlo perciben que ahí hay una regulación inadecuada y esto es la estética esta armonía esto es la belleza y el niño la capta muy bien bueno voy un poquito rápido porque esta es la bueno quedan dos cosas para estas pinceladas teóricas sinapsis vamos a ver personas como neuronas y empiezan a trabajar juntas y van creando pensamiento pues esto es trabajar en equipo y muchas veces crear arquitectura o teatro que también he hecho muchos de los niños pero que un trabajo en equipo y la arquitectura realmente o en el teatro está obvio con los días semanas de trabajo surge la obra esto todo colorido es la obra que se puede manifestar en una obra de teatro o un edificio construido ¿no? todo construido la ciudad la casa el proyecto es la manifestación la sombra de unas relaciones personales sociales ya para acabar esto esto es una reflexión que me es útil esferas de culturas ¿a qué me refiero? como yo he tenido la suerte de trabajar en muchos países me enfrento me he encontrado en situaciones como de malentendidos también dentro de Finlandia la manera entiende las cosas distintas a España y no te digo nada en Colombia dentro de Colombia no es lo mismo como la interpretan en unas diferentes imaginemos que esto es Colombia y tenemos grupos indígenas grandes ciudades más o menos cada uno está en su burbuja simbólica de significado de comprensión pues pueden agrupar pero ¿dónde están los límites? ¿no? ¿hasta dónde yo tengo que enseñar para ellos soy una cultura occidental o una cultura no occidental oriental o una cultura étnica pero ser una cultura étnica niega una cultura occidental yo soy mediterráneo pero ¿soy mediterráneo europeo? ¿dónde está? ¿o soy europeo mediterráneo? ¿o qué? si me voy a Finlandia puedo hablar de cultura mediterránea pero no soy europeo entonces va creando ahí el mundo las esferas culturales es muy interesante y conflictivo cuando se toman trabajos en museos y colegios bueno bueno eh espero espero no sé si tienen alguna pregunta supongo que Oscar me la comunicará o no sé si voy muy rápido ya antes de entrar a los concretos que he hecho he hecho esta clasificación de proyectos que de alguna manera tocan educación arquitectura de infancia que hay muchos en el mundo y yo los he clasificado así es como una flor ¿no? en medio pongo infraestructura educativa tan importante para la infancia ¿no? Carlos Benavides sabe tanto de eso pero la infancia pasa miles de horas dentro de arquitecturas de edificios colegios jardines de infancia y para eso a veces no les prestamos atención y no solo que cumplan bien su proyecto pedagógico o sea un edificio ha de cumplir unos propósitos pedagógicos sino también que tenga una calidad y que tenga una calidad arquitectónica ¿no? de luz proporción de recorrido una especie de esa belleza esa estética eso nos configura el ánimo y el ánimo los sentimientos las emociones permiten el aprendizaje ¿no? como el surfer sobre la ola y ahí el espacio la arquitectura es definitiva y por eso lo he puesto en el medio luego hay proyectos de aprendizaje de arquitectura como lenguaje los niños que aprenden arquitectura igual que aprenden danza música y en Colombia hay muchos ejemplos Antonio Manrique es el pionero Fabiola Uribe desde la nacional Fabiola Gutiérrez bueno luego los vemos más procesos de diseño de participación donde los niños participan en procesos de diseño como ciudadanos para asumir sus responsabilidades para entender los problemas y que sean escuchados también en su opinión para transformar el espacio generalmente espacio público proyectos de regeneración urbana para primera infancia hay material didáctico único hay formación continua para el profesorado para que sean más conscientes de las posibilidades del espacio educador y pongo en un último grupo cerebro de la infancia que son las últimas investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro sobre toda la infancia cómo crece cómo se desarrolla cómo qué quiere decir la visión la orientación la percepción espacial situarse eso se va desarrollando año a año eso se está investigando mucho y afecta todo lo demás ahora yo no sé nada de las investigaciones de cerebro de infancia yo he hecho proyectos de lo que marco marco tío en rojo bueno bueno como hablo demasiado no sé pero vamos allá ahora voy a hablar mira estas charlas me dan bien bueno tengo que recoger fotos de todo lo que he hecho y yo en el cuento me he dado cuenta de todos los proyectos que hago con la infancia para que aprendan arquitectura o a veces ópera o teatro a veces más arte en museos estoy siempre proponiendo procesos de creación colectiva no lo he hecho conscientemente me he dado cuenta luego ahora entonces voy a agrupar en un primero procesos largos y luego procesos cortos en el tiempo a mí me interesan más los largos largos quiere decir de semanas o meses donde el niño estoy trabajando meses con los niños así que hay tiempo para que los niños aprendan todo un proceso hay más tiempo para asimilar técnicas para conocerse para resolver conflictos vamos allá bueno esto fue en Zaragoza en el año 2009 yo nací en Zaragoza aunque luego estoy en Cataluña en 2009 el ayuntamiento de Zaragoza arreglaba pequeños lotes no construidos en el centro de la ciudad centro histórico entonces uno de estos lotes pidió bueno dijo que lo diseñara los niños bueno nos llamaron y nosotros propusimos hacer un concurso eran son lotes privados estaban cerrados y generalmente sucios y la alcaldía les dijo al propietario déjeme que yo lo limpie lo adecúe y está abierto para uso público como placita hasta que usted decidiera construir y así se arreglaron no sé cuántos 40 o 50 lotes de Zaragoza y los niños diseñaron uno de ellos a través de un concurso esta foto siempre la enseño porque me gusta mucho porque vemos en un colegio de Zaragoza con mucha inmigración y vemos al profesor al psicólogo del colegio y a arquitectos con el alumnado todos juntos reflexionando sobre la mejor solución para esta placita eran jornadas eran como talleres de tres días donde el niño vivía el proceso normal de diseño arquitectónico estudio en elote esbozos maqueta presentación entonces como son niños de ocho eran de entre ocho bueno había muchas edades pero básicamente había entre ocho y doce es una edad perfecta para aprender técnicas ya de interpretación y representación bidimensional y tridimensional que son herramientas formidables para esta para primaria para entender comprender el libro tantearlo y modificarlo el propio hecho de usar de escalín y hacer una es una aventura porque la autoestima sube mucho el niño porque se ve capaz de medir el mundo y tiene las técnicas para proponer sus cambios introducimos 25 arquitectos de Zaragoza este es Juan Pasillo Tobías uno de los que más ha construido en Zaragoza y bueno tu un niño más pequeño y teníamos 20 cartulinas proyectos que un jurado de arquitectos y periodistas de Zaragoza pues eligieron este es una cosa muy sencilla aquí ustedes pueden ver un anfiteatro o sea un pequeño teatrito de un trébol de cuatro hojas que en España dice que trae buena suerte unas hojitas de árbol que son bancos banquitos para que la gente se sienta una cosa muy sencilla el árbol de los niños y los pájaros esta era una propuesta más de los niños más mayores donde se ve mucho la influencia del arquitecto que les ayudó unas farolas que proyectaban unas palabras por la noche una propuesta muy loca de unos niños en la plaza técnicamente complicado y el proyecto en las navidades se hizo una gran exposición en el colegio oficial de arquitectos de Zaragoza una empresa de juguetes imaginario un regalo a los libros ganadores la exposición estuvo ahí todas las navidades y el ayuntamiento alcalde y ha conocido ustedes grandes tienen una placita sencilla temporal porque en cualquier momento el propietario la puede cerrar para construir pero y estas son fotos del 2017 y aún sigue ahí ha ampliado por allá y a veces hacen algún concierto los vecinos han pintado las paredes pues ahí en vez de tener un lote cerrado pues tenemos abierto para un sub el polomín esto es conocido también como la plaza de la buena suerte por el trabajo fue otro proyecto también esto ya en Finlandia con dos museos el de arquitectura y el de diseño que están uno al lado del otro con un espacio en medio y en verano hicimos unos talleres era un gran festival de medio ambiente esto estuvo abierto los otros días y venían los niños y adultos y proponían ideas para el espacio que se ve ahí en medio de la maqueta esto es la maqueta acumulando ideas de la gente que pasaba por ahí que proponía cosas el tipo de plantas nosotros lo ordenamos así a la izquierda vemos esto va a tenerlo requenetan un tarja quiere decir construyamos el huerto aquí tenemos un poco esto pues el plano final después de la colaboración participación de los niños y adultos que pasaban salió esto y ya esto fue lo que la buena sencilla con unas estas cosas de madera en España las llamamos palés y entonces cada semana varios días a la semana venían los niños con una asociación de horticultura a cuidar el huerto también se hicieron algunos talleres de arte de pintura aquí detrás se veía el museo de arquitectura y aquí el museo de diseño esto quedaba abierto siempre también por las noches se hicieron algunos festivales de música o eran verano era junio o julio más o menos después de pintura era también el tema del reciclaje intentábamos reciclar todo era un poco la y también se recogía aquí todo lo que que nacía y se cocinaba a veces se hacía en alguna fiesta y se cocinaba ahí mismo aquí tienes una no hay mucha gente pero bueno es que hay poca gente después del taller de pintura esto estuvo como dos meses y medio entonces la participación de los niños y de algunos adultos en el diseño fue al principio corto unos tres o cuatro días hay jornadas y luego durante los meses que estaba ahí hubo transformaciones ciertos movimientos de cosas para adaptarlo a las necesidades de tal taller o de tal circunstancia eso fue un éxito y a partir de ese verano cada verano en ese espacio entre los dos museos alguien alguna asociación o lo que sea pues hace una instalación temporal pero nosotros fuimos los primeros con la asociación Raquenetan Kaupunki que quiere decir construyamos la ciudad este es un taller muy reciente desde el noviembre de 2019 en Huesca una pequeña ciudad de Aragón muy cerca al lado de Zaragoza eso está al lado de Cataluña y me salió magnífico y es el tipo el tipo de taller que a mí me gusta que es en horario escolar con muchos niños sus profesores y involucrando un museo ahí en Huesca en las afueras está dentro de Arco y Naturaleza es una institución fabulosa especializada en paisaje y arte tiene un gran archivo una cierta colección y el edificio lo diseñó Rafael Moneo y aquí consistía los 50 niños iban cada día durante 5 días de la semana o sea toda una semana la dedicaron 50 niños de un colegio a este proyecto y tenían que conocer el entorno paisajístico del Zedán que es un ya lo verán es una viña donde producen vides la uva y un jardín donde vivía un pintor enfrente que acaba ha fallecido ha cedido su enorme jardín al ayuntamiento a la alcaldía y el plan es unificar todo para que sea todo territorio Zedán este entonces era conocer el paisaje estudiarlo a través de la pintura el dibujo el recorrido alguna explicación y proponer una transformación paisajística que ya les dijimos que seguramente no se va a hacer pero bueno hay que engañar a los niños diciéndonos que se va a hacer algo que seguramente no pero lo interesante era vivir el proceso y proponíamos unas herramientas para esta transformación y bueno aquí tuvimos un pequeño problema este es el edificio de Moneo es pequeñito pero maravilloso al fondo se ve detrás del edificio el jardín del pintor pero tuvimos un problema que no nos dejaron entrar se habían caído varios árboles en un temporal y por no dejaron entrar a los niños de manera que los niños tuvieron que idear lo vieron desde fuera e imaginar la transformación la unión de esta zona de las vides y del jardín del pintor la tuvieron más que imaginar sin poder entrar esta es la zona hay unas instalaciones esta es una escultura los niños estuvieron ahí cinco días por las mañanas y por las tardes yo iba al colegio entonces era la vivencia aquí están jugando pero qué mejor forma general de conocer el espacio esto fueron los grandes lienzos que pintaban puede que miran cinco o seis metros de largo entre varios como veía que ustedes ven las vidas las nubes y el edificio a la izquierda aquí otra propuesta el edificio a la derecha este desarromamiento y lo reconstruimos así ¿por qué no? es una interpretación del paisaje también puede ser claro los profesores al principio decían esto qué loco nos ha tocado aquí iba al colegio por las tardes y hacíamos diferentes ejercicios de recorrido escribieron haikus sobre el tema del paisaje sobre lo que han visto y propusieron ya cada en este momento cada niño proponía sus ideas pero lo hacían con barro aquí y al final teníamos como 50 estas y el barro muy interesante porque es húmedo y unos unos arañan dibujan otros hacían volumen la investigación con la mano de la estación formal el mancharse y también todo un reto si cada si el niño tiene un cartón y tiene que hacer una maqueta de todo ustedes ven a la izquierda el cedán con las vides que lo ven con esta malla regular son las vides aquí como en medio un poquito a la derecha hay un muro y a la derecha queda el jardín del pictor este niño o niña no recuerdo supo ubicar bien espacialmente dentro del cartón que le dimos toda la zona de actuación esto también es parte del trabajo también a nosotros nos daba igual el resultado nos da igual la propuesta que van a hacer sino que vayan a ver desarrollando esas capacidades espaciales de comprensión de entender de dónde está de relacionar lo que ven con un dibujo o con una maqueta este por ejemplo es lo mismo pero ya no es en volumen sino es todo como dibujado se corre los dos muy bien a la realidad otros niños o niñas en el cartón que le hacían solo hacían un trozo en este caso está el edificio todo el empeño fue en construir el edificio y está muy bien la gran sala hacia la izquierda la gran sala de exposiciones con una zona más cerrada aquí abajo en el centro de oficinas de estímulo y otras personas otros alumnos solo se dedicaban a un detalle porque ahí vemos la dificultad de la comprensión espacial de la totalidad no solo en los niños en todos a medida que crecemos entendemos nuestra habitación nuestra casa nuestro edificio nuestra calle ¿está dónde? y no solamente espacialmente ¿quién está ahí? ¿dónde estás? ¿dónde te ubicas tú? ustedes piensen ¿hasta dónde son capaces? imaginar el espacio de habitante mi barrio o sea ¿eres capaz de imaginar toda Bogotá? ¿cómo la meto dentro del cartón que bueno al final tenía unos 50 por la tarde cada niño explicaba su proyecto tomamos unas y se consensuó una propuesta de todas las 50 una propuesta que dibujaron así un lienzo debe tener 7 u 8 metros de largo y donde vemos al sedán al edificio de Moneo en el centro con las vides que lo rodean y los niños pusieron y a la derecha el jardín del pintor las ideas surgieron está muy bien primero sacar el muro que lo divide y crear un recorrido por no sé si ustedes ven pero hay dentro del jardín un recorrido que recorre todo el jardín del pintor por la derecha pasa por las letras del sedán que son letras reales para que se vean desde la carretera entra en la zona del sedán las vides con un recorrido en forma de estrella corriendo las vides para volver a unirse con el se creó un recorrido para que los visitantes den toda la vuelta y poniendo algunos accesorios como un una fuente unos elementos enigmáticos como piedras unas esculturas enigmáticas en el recorrido y una vez ya dibujado todo esto entre todo bueno aquí tenemos un detalle y bueno ya una la maqueta entre todos y ahí vamos y en la maqueta eran en diez trozos diez cuadrados y por grupos tenían que hacerlo una vez más lo más interesante es que cada niño sepa lo que tiene que hacer con su grupo y estar atento a lo que hace el grupo de al lado porque mi trozo de maqueta tiene que ir al lado de la del otro por lo tanto todo debería encajar al final tenemos que estar atento a lo que hacen los compañeros la profesora aquí orientando a una alumna y este es el resultado esto debe tener como cinco o seis metros de largo y vemos cuadrados que encajan bien con otros otros menos pero bueno ahí está toda la propuesta el sedans aquí por ejemplo el cuadrado de la derecha arriba las vives esta es la zona más o menos del pintor y finalmente concluyó el taller el último día en el museo todo el material creado por los alumnos en una sala vino gente de la alcaldía el director del museo y los niños explicaron la propuesta si algún día llega a hacer una transformación paisajística del entorno y unir el sedán con el jardín del pintor la propuesta de los niños de este colegio queda esta clara que se tome en cuenta o no ya lo veremos fue un proyecto muy satisfactorio yo creo que aquí los profesores quedaron encantados porque fue una oportunidad para sumergir a los niños en una dinámica no cotidiana enfrentándolos a unas técnicas y una manera de resolver un problema que no se suele dar en el día a día del colegio y para el museo pues qué mejor que servirá a la comunidad donde se asienta ya otro proyecto también muy peculiar que es de arquitectura este lo hice en Yováscula en Finlandia y donde Alvaralto está el museo Alvaralto y construyó muchos edificios de los mejores que tiene yo creo que están en esa zona ahí está hay un colegio muy especial que se llama Onerva con niños y niñas y adolescentes con problemas de visión o auditivos pero graves es un colegio internado donde están los niños que digamos que no pueden estar en colegios normales de Finlandia están los mejores profesionales de Finlandia en este sector están ahí en ese momento cuando yo fui ahí estaban diseñando el nuevo colegio estaban empezando a diseñar los arquitectos una nueva sede entonces este taller que duró dos semanas o las tardes consistió en visitar arquitecturas espacios de la ciudad con estos niños introdujimos tablets y teléfonos y celulares que hasta ahora no utilizaban para grabar vídeos o audios de estos niños comentando qué les gusta qué no qué es qué es un problema y qué no para ellos en los edificios de la ciudad unos pequeños vídeos y audios que se dieron a los arquitectos que diseñaban el nuevo colegio para que tuvieran en cuenta esta opinión de los alumnos en las fotos en las fotos visitas a edificios de yuvas donde los alumnos algunos con grandes dificultades motrices psíquicas consiguen consiguen entender percibir el mundo el espacio y construir y expresarse sus opiniones a través de la tecnología todo esto hicimos una pequeña exposición en el museo albaralto donde vinieron los arquitectos a recoger el material y escuchar la presentación que hicieron los alumnos bueno ahí una vez más intentamos hacer que el alumno participe en la transformación del mundo que habita a la vez que aprende unos procesos técnicos esto fue un proyecto en de 20 horas por una semana entera porque era vacaciones no había colegio y todos los museos de Finlandia ofrecen actividades para los niños y en este caso fueron 20 niños más o menos algunas edades distintas en el Kiasma que es un museo de arte contemporáneo diseñado por Stephen Hall en Helsinki es una maravilla de edificio entonces es un taller y de adecuado a dos exposiciones que había en ese momento una sobre cómics y otra sobre el tema electroacústico entonces primero conocer el edificio como paseando jugando y dibujando que dibujar con diferentes técnicas lápiz tinta tumbado sentado donde querían y tenían que decir una vez que ya conocían tenían que elegir el espacio favorito para este o la escalera y luego inventar un o más para ese espacio elegido inventar un diálogo de ese personaje ensayando grabarlo con sonido tenemos personajes para tal o cual espacio que habían dibujado y les había gustado lo ensayaba se grababan con sonido y todo y todo acababa el último día en una fiesta happening donde los niños recorrían el edificio como tenían todos unos speakers y con sus grabaciones de sus diálogos y sus personajes inventados como espíritus fantasmas que habitaran el edificio de Stephen Hall y recorrían el edificio pues era una performance mezclando con sus padres y el público normal bueno es un museo de arte y era adecuado para eso luego ahora les voy a enseñar ya rápidamente los proyectos que hice en Finlandia básicamente eran óperas no voy a extenderme pero yo estaba ocho meses dentro de un colegio fueron cuatro años cuatro óperas y con un grupo y su profesor profesora ensayábamos una ópera y la y la estrenábamos y hacíamos diez funciones en un museo en un museo arquitectura o el museo regional el museo alvar alto y bueno fue para mí una de las grandes experiencias aprendí mucho más yo que yo creo que todos ellos trabajar en los colegios finlandeses es una maravilla y aquí vemos imágenes de los ensayos de cuatro óperas que hicimos las dos primeras eran con una ópera que ya existía de Paul Hildemy y la tercera y la cuarta se crearon óperas nuevas para esta ocasión con compositoras finlandesas y en el caso de la tercera el libreto también lo escribieron los ensayos y el museo de arquitectura de Finlandia la escenografía también la hacían los niños que generalmente más que una escenografía que no lo era o sea no era una construcción escenográfica en cuanto que no había no había nada construido pero mostrábamos material generado durante el proceso de creación que acababa siendo o sea era una exposición cuando no había ópera y cuando había ópera en el museo era parte de escenográfica siempre jugando en salas no a la italiana sino con los actores moviéndose generalmente el público a tres bandas a dos bandas me gusta rodear al actor para que el actor con todos los niños tengan que estar mirando hacia todos lados pues un juego de cuerpos y de relaciones y de saber el significado realmente de lo que sucede en un escenario es la relación de los cuerpos entre ellos el mismo texto dicho de una u otra manera según los cuerpos tiene un significado y la disposición del actor respecto al público cambia el significado no es lo mismo poner los actores con el público delante a la italiana que en tres bandas o cuatro que es lo ideal esto en otro colegio en los ensayos otra ciudad aquí otro grupo también dice en temas mayores se llama la escenografía una escenografía bueno la escenografía como digo es al final una instalación fotográfica de Sainai esto era en Sainai donde también hay muchos edificios de Alvaralto y lo que los niños habían trabajado este grupo más del tema escenográfico vestuario era cómo será mi ciudad dentro de 50 años por lo tanto habían hecho fotos de su ciudad y habían con el software se los habían manipulado y eso era una exposición esta es la sala en las paredes está la exposición fotográfica y cuando el público está sentado a dos bandas y la ópera sucedía en medio ¿no? no sé si están muy cansados si pongo un video no sé no oigo nada si alguien Oscar me quiere decir algo continúo estamos perfectamente sincronizados con tu discurso muy interesante y no queremos perdernos lo que viene en adelante si es que continúa Jorge continúo pero como no veo el tiempo voy un poco lento tal vez me salto el video que tenía son de 6 minutos y voy avanzando en esta era ópera esto es muy esto fue con el colegio Nerva precisamente niños y adolescentes con problemas visuales y auditivos bueno esto fue el gran proyecto de mi vida esto ha sido una locura porque entonces a ver primero los niños con problemas auditivos se comunican de una manera muy distinta a los de problemas visuales además entre ellos aunque es el mismo colegio nunca suelen colaborar entonces fue bastante complicado entonces para escribir el libreto que hicimos visitar edificios de Alvaralto esto es de Alvaralto entonces llevamos a los niños ahí y ahí para que se inspiraran y fueron creando el libreto así con visitas a edificios de la ciudad el libreto final consiste como estaba en el colegio diseñar un nuevo edificio y llaman a Alvaralto que está en el cielo en una piscina alvaralto baja por un tobogán en el cielo y dice bueno para qué me llamáis porque necesitamos hacer un colegio vale vale vamos a hacer venga yo os ayudo entonces realmente qué pasa que van en una barca y se pierden en una especie de lago porque hay miles de lagos en Finlandia hasta llegar a una isla bueno a los niños y a Alvaralto una isla misteriosa no han diseñado nada y el gato entonces en medio de la isla hay un gato y el gato dice bueno bueno veo que no avanzáis con el diseño si adivináis mi nombre yo os diseñaré el colegio entonces finalmente adivinan el nombre del gato que es onerva que es el nombre del colegio y entonces todo acaba con una fiesta bueno pues si el gato no se diseña el colegio Alvaralto es feliz se va al cielo y todos nos acaban comiendo una pizza parece una estupidez pero es el libreto que se hizo entre muchos alumnos del colegio y ahí entramos en una de las polémicas unos dilemas permanentes trabajando con niños o sea si es la obra de los niños hasta qué punto tienes que meterse el adulto en la transformación porque había gente incluso ahí que me decían hombre que final más tonto bueno sí pero es que es el que decidieron ellos o sea yo no estoy aquí nadie para ¿no? hasta dónde es que respetar los presentes nosotros nos damos las técnicas ¿no? los procesos de creación pero no hay que meterse en en el resultado ¿o hasta dónde? bueno aquí también diseñaron el cartel con un famoso grabador de la ciudad trabajó con una bailarina para el movimiento muy complicado para los niños ciegos para algunos de ellos tienen muchos problemas de motricidad trabajando los niños ciegos tenía bueno una compositora finlandesa hizo la música con un cuarteto de cuerda semi profesional y algunas líneas musicales para algunos de los alumnos finalmente el estreno se hizo 10 funciones en el musical alto ustedes dirán no mejor sitio para hacer una una ópera pero bueno a mí me gustan estos espacios problemáticos en este caso sí que están a la italiana aquí vemos a niños de otros colegios y van a ver a estos niños a la izquierda vemos a los ciegos cantando los sordos o problemas auditivos era un coro como un coro una coreografía un grupo coreográfico que iban traduciendo y moviéndose todo lo que cantaban los niños en el ciegos y cuando se movían moviendo estoy estoy acompañado de una exposición que se ve aquí a la izquierda con materiales que el proceso de creación y otros otros trabajos de los niños de manera que siempre en la ópera los colegios de la ciudad van a ver la ópera que es cortita 20 media hora 20 minutos media hora ven la exposición y hacen un taller de arquitectura que tenga que ver con la ópera en este caso la ópera se llamaba Raquenetankoulu construyamos el colegio este vídeo sí que lo voy a poner que es cortito lo que nos no sé si verán el audio no se escucha el audio entonces que tengo que salir y todo eso entonces no lo pongo yo si salgo yo sí lo escuché ¿ah sí? ¿escuchó? sí ah bueno pues lo pongo mire es cortito es cortito ¿sí? sí 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 no sí sí Gracias. 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 Su cerebro iba demasiado, bueno, no enviaba las órdenes precisas a su cuerpo para moverse cuando sonaba, cuando sonaba el instrumento. Entonces la profesora se lo comunicaba, enseñaba a través de una manera somática, cogiéndola y parece un ejemplo magnífico de lo que es educación, ¿no? También han visto, era muy difícil, los niños sordos con problemas auditivos no oían, muchos de ellos no oían la música. Entonces no sabían cuando tenían que... Había todo un gran, enorme trabajo de coordinación y, una vez más, uno de los grandes retos siempre intento que los alumnos, adultos y yo mismo que estamos en el proyecto, tenemos que estar atentos a todo lo que pasa. Oigas o no oigas, veas o no veas, hay gente a tu lado y todos juntos vamos en el mismo barco, ¿no? Y no puedes cerrarte, ah, yo hago esto y punto. Tienes que estar atento a todo lo que... El otro tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Si algo falla, salir a ayudar. Eso es lo más importante para aprender en un proyecto. La recta final, estos proyectos largos, en el año 2015, cuando llegué a Bogotá, afortunadamente el decano Carlos Naranjo de la Facultad de Arquitectura Nacional, que ahora vuelve a serlo, entonces me encargó, me preguntó cómo sería una escuela de arte para niños. Era un trabajo de seis meses, había un trabajo teórico, un escrito que le entregué y hicimos tres proyectos dentro en el colegio y en el jardín de infancia de la Nacional. Este fue un proyecto de muchas semanas en el colegio con estos niños y dos grupos, dos profesoras, con ayuda de los alumnos de cine de la Nacional y de Fabiola Uribe y el grupo Lunárquicos que ella lidera en el Museo de la Agricultura. Y era crear una película. Una película de esto, pues nada, pues hablar del guión, consensuar un guión y una vez eso, pues hacer los dibujos, la zonografía, bueno, todo el material plástico y finalmente la grabación. Aquí son los profesores de grabación, el profesor Olarte, que en ese momento era el director de la Escuela de Cine, que fue esencial su apoyo, igual que todo el colegio del IPAR, liderado por el Víctor Neira. Los alumnos, los alumnos jugando con la cámara, que es decir, primer plano, plano medio, plano general, aquí hacen un fondo para un stop motion y aquí tenemos ya la plastulina, otras grabaciones. El resultado está en YouTube. Finalmente, todo el trabajo de seis meses se hizo una exposición pequeñita en el Museo Rotter, un edificio excepcional, el Museo Rotter, ahí lo tiene y me gusta mucho. Por eso, aquí tenemos el trabajo del jardín de infancia, hicieron un común periódico a partir de, hablando de animales, y participaron bastantes alumnos y profesores de la nacional que vinieron a participar en los talleres. El proyecto no continuó por varios motivos, uno es que cambió el decano, aunque luego volvió a ser Tarno Naranjo, pero bueno, también las circunstancias, en fin, son cosas complicadas. Entonces, tengo aquí el cronómetro y veo que voy un poco retrasado, pero esta parte, punto tres, he puesto talleres que también son procesos de creación colectiva. Me he sorprendido a mí mismo viéndolos, ¿no? O sea, al final parezco un obsesivo con cine. Haga lo que haga, todo tiene que ser el trabajo que desemboque juntos. Esos talleres desde una hora hasta máximo ocho. Este es un taller que tal vez he hecho más veces en más ciudades, un taller de una hora, que además lo creé para la televisión finlandesa, y funciona muy bien, y lo he hecho en muchas ciudades. El taller, ahora mezclo fotos de muchos sitios. Consiste en construir la casa de la música. Como el niño llega, se sorprende con este papel, que puede ser papel de plotter, y está ahí liso, nuevo, y lo arruga, y se divierte rompiendo el papel, que ya digamos es una anomalía, ¿no? Es colar, esto no es normal. Luego se une, el papel se une, pinta con las manos, y entonces ponemos música para que pinten muy libremente. Mientras suena la música, depende del grupo y del momento, una cosa es controlada, es controlada. También es cultural, ¿no? ¿Y en qué contexto? Estás fuera del colegio. Este es un parque en Brasil, fuera del colegio. Y lo otro es un parque de Zaragoza, en horario escolar. Se nota la... Esto es un colegio de mujer y de infancia en Finlandia, se pintan con los pies, está sonando la música. Y una vez que tenemos el... Y bueno, finalmente todos firman con su nombre. Una... Tenemos un gran cuadro, un adivinso, se transporta. Generalmente, el exterior, es un trabajo en equipo también, ¿no? De coordinación, hay que llevarlo hacia un exterior sin mancharse. Esto es en el Museo Rotter, también hicimos, pasamos atrás. Y se cuelga, generalmente, en unas cuerdas que hemos dispuesto. Aquí estuvimos manizales, al lado de la Facultad de Arquitectura de la Nacional. Y, al lado, lo que era un lienzo bidimensional, acaba siendo construyendo un espacio tridimensional, una casita. Y ahí acaba el taller. Y los niños hacen lo que quieren a ellos. Que tenemos en varias ciudades del mundo. La Casa de la Música siempre parece igual, pero siempre es distinta. En los cartagé, en los muros. En los lima. Esto es una variante que hicimos en el Rotter con una geodésica, con Puebla. Esto es un taller que salió muy bonito en Puerto Colombia, creo que se llama, en Barranquilla. Con Isha, de la Fundación Chukwata. Salió muy bonito. Esto es en Quito, también en el colegio. Con la fuerte participación del profesorado, que siempre mejora los talleres. Cuando el profesor se mete, mejora cualquier cosa que el artista proponga. Esto es Casa de Muñecas. Un taller creado para un museo de Helsinki, que hacía una exposición juguetes. Y me dijo que creara un taller sobre Casa de Muñecas. Bueno, entonces yo lo que hice es un ejercicio muy abstracto, muy inspirado en Oteiza. Cuando el niño, primero, llega y tiene estos cuadrados, al principio también había triángulos, ya no, y tiene que representar bidimensionalmente su casa. Y una vez que esté con lápiz, con cinturas, lo que sea, y luego se unen las piezas y aparece realmente el espacio. Yo lo llamo el metaspacio. Pero lo importante es que el niño esté mucho rato haciendo este ejercicio de representación bidimensional. Hay una emanación del cuerpo sobre la materia, al plano, a través de la pintura. Va respirando. Y hay un momento cuando lo unes, pum, aparecen las tres dimensiones y te sorprende. Nada de lo que pensabas que iba a estar el salón al lado de él. No, eso da igual ya. Y lo interesante es que aparezca en este objeto articulado para jugar con él. Es como un juguete. Y esto, bueno, ya lo he hecho en la ciudad. Y lo interesante también es al final unir todas las casitas de todos los participantes. Por ejemplo, esto fue en Lima. O sea, que así es en un colegio. Esto fue una variante con niños muy pequeños, de dos, tres, máximo cuatro años, que entre todos pintaban todo. Y finalmente con madera. Y luego esos cuadrados de madera ya no eran de cartón. Y luego se unían con cuerdas. Ningún cuadrado es de ninguna persona en concreto, sino de la torre. Para que se metieran. Aquí en el router lo hicimos con cartón muy grande para que te pudieras meter. Se puede articular como tú quieras, ¿no? Lo que puede hacer dentro luego es fuera. Eso es lo más divertido. Y luego también con blanquito lo hicimos con profesorado. Ejercicimos un profesorado. Pero una profesora lo ha utilizado en sus clases con algunas variantes, por supuesto, mejorando mi propia. Este es un taller que hice con unárquicos, con Javiola Uribe, año 2014. En el año 2014, con un ejercicio, aprovechamos que aquí el gran protagonista es el edificio. Un ejercicio maravilloso, derrota, que además no había expositivo. Era todo para los niños. Consiste que al niño se le propone un material. En este caso eran estas mantas teadas, llamamos mantas térmicas, que por un lado es plata y por otro es dorado. Es para excursionistas. Por un lado te protege del calor y por otro te rechaza el calor. Pero bueno, a nosotros nos interesaba el efecto plástico y el sonido, porque hace un ruido. Y el niño llegan, consensúan una historia, se parece al taller de Kiasma, o sea, inventan un personaje para ese edificio, en este caso era un dragón, y se inventa una historia que en este caso era muy sencilla. Un huevo, donde nace el dragón, el dragón recorre todo el edificio y vuelve a donde estaba el huevo. No tenía más. Con lo cual, primero, conocimiento del material dado, jugar, a ver las posibilidades, el sonido, correr, unir a monstruosos o no. ¿Qué mejor manera que correr y jugar por el espacio para conocerlo? De una manera somática. Unimos todo, ahí empezó a aparecer el dragón, con sus dos caras, dorado y plateado. Hicimos una cabeza y empezaban a caminar y a moverse con el ritmo del tambor que toca la española. Bueno, eso fue una gran parte del taller, muy motriz. Luego, los ayudantes de lunárquicos hacían de dragón y los alumnos, los niños, pintaban el espacio construido de color negro. Y de este color verde o rojo, que realmente es como fluorescente, el espíritu del dragón, el habitante. Al final, bueno, volvía el dragón a donde estaba el huevo, donde había nacido, y había una exposición del resultado para los padres. Era una pintura presente con esta luz negra. Lo veía más. Bueno. Estiriendo con el cronómetro. Rápidamente, otro taller corto. Este fue de ocho horas en el MAMU. Una exposición muy bonita de los carpinteros. El MAMU que en el Museo de Arte Miguel Urrutia, que suelen hacer talleres de máximo dos horas, pero está muy formateado. Entonces, cambiarlo fue bastante complicado, pero ahí sí, muy bien, nos arriesgamos. Y consistía, bueno, eran dos días, cuatro horas, cuatro horas, con el mismo grupo de niños. Primero visitar a la exposición, cómo no, y gozar de la exposición. Y ya vamos a la sala de trabajo. Y el planteamiento era muy sencillo. Veíamos cómo trabajaban los carpinteros. Observan su mundo. Hay unas inquietudes sociales o políticas. Y lanzan una pregunta modificando algún objeto cotidiano. Esa es básicamente la manera de trabajar de los carpinteros. Pues los alumnos, los niños tuvieron que hacer esto. Bueno, había un adolescente. Pensar en inquietudes suyas, las había desde el deporte, el espectáculo, temas del colegio, de la familia. Buscar un objeto, deformar ese objeto, según algunas técnicas parecidas a las de los carpinteros, y crear una obra. Y finalmente, hacer un trabajo de, como se llama, museografía, de curator. Y hicimos una maqueta del museo, de la sala de exposiciones, y poner ahí la obra diseñada. Bueno, el tema de la acuarela, porque es una técnica de los carpinteros. ¿Sí? Había aquí un tema de, por ejemplo, un niño preocupado por el tema de los carros, del tráfico en Bogotá. Había una maqueta, esta era una niña, creo que era homeschooling, estaba harta del ordenador, del computador, de la pantalla. Había un tema de familia, un tema deportivo. Bueno, esto es el trabajo de acuarela, que es la misma técnica que usan los carpinteros. Empezar el proceso con las acuarelas. Luego, construcción de la maqueta entre todos. Construir una maqueta para edades de 8 a 12, y también mayores, es un ejercicio prodigioso. El tema de la escala y cuestión técnica, de cómo se aguanta esto. Entre todos decidieron cómo colocar sus propias obras. Le dijimos sacar todos los muros. El único muro que ven ustedes lo decidió un niño, porque su obra, o sea, decidió que su obra necesitaba un muro con una puerta. Y su obra estaba en un lado. Y su rojana tenía que estar al otro lado de la puerta, enfrentados. Por lo tanto, está el muro. Y dos niños decidieron poner su obra en la zona blanca, que es por donde estaría la escalera de su vida, fuera de la sala. Vemos aquí. La propuesta de ellos es pintar todo el suelo y paredes. Ahí van poniendo la obra. Y aquí tenemos las dos obras puestas en la parte de afuera, por donde llega la escalera. Y este ya es un taller muy cortito, que es en Shanghái. Lo muestro, bueno, Shanghái, porque ya que he estado en China, que lo vean todos. Esto fue una invitación de la Universidad de Tongji. Y bueno, quedé impresionado de la ciudad. No puedo decir, no lo conozco de todo el país, pero la ciudad. Quedé impresionado de China y de su cultura. Y el taller era sobre el río. Porque esta era una gran bienal situada en... Shanghái está viviendo una transformación de su río, que lo cruza. La típica transformación de zona industrial a zona cultural, llena de museos. Y a la velocidad que van, ya debe estar a medio acabada. Y entonces los niños, primero les daban... Había una explicación que daba este colega niño chino, porque yo no hablo chino, claro. De el río que supone, los niños lo escuchaban. Y luego les dábamos el plano a trozos del río. Tenían que, como un rompecabezas, tenían que, entre todos, construir. Entender dónde estaba cada dibujo y construir ahí está. Ya han conseguido unir todas las piezas del río. Y luego... Claro, son dos horas dentro de una bienal, nunca sabes qué edades te van a venir. Y entonces, bueno, y hay una gran libertad, el río y luego el collage, intentando poner los edificios donde realmente están y pintan ciertos cambios. Fólicos, donde quieren un parque, donde quieren una casa, donde quieren... Este es el resultado del río. Vemos otra vez, es un trabajo colectivo, donde es importante entender el trabajo del de al lado, ¿no? Para hacerlo coincidir. Bueno, en este caso era menos importante. Podrías hacer lo que quisieras y encajaba. Pero en dos horas tampoco le vas... Quiero enseñar un dibujo muy bonito. Este edificio de abajo, estos silos, era donde acontecía la bienal y el niño proponía ese megapuente, fabuloso, ¿verdad? Y cruzaba el río. Parques, esto puede ser un campo de flores rojas, no sabes. O hicimos dos veces el taller, dos resultados distintos. Dos propuestas distintas. Y esto es, ya para acabar, talleres cortos. Otra creación colectiva que hicimos en 2020, justo antes de que cerraran Bogotá por la pandemia, en el Museo de Arquitectura, decidiendo con la genial exposición de John Heiduk, Víctimas. Entonces, me pidieron un taller para primera infancia y elegí esta obra de Heiduk, que es un carrusel de animales mitológicos de la cultura occidental. Entonces, el taller era muy sencillo. Los niños inventaban sus propios animales mitológicos, en la mayoría incluidos por la iconografía de películas o cuentos que leen de Disney, de Toy Story o de lo que esté de moda. Entonces, primero, el proceso de pintura de sus seres mitológicos, esta especie de dragones que vuelan. Aquí tenemos como unos, no sé dónde habrá sacado este dragoncillo, Toy Story, una niña parece ser, con las pestañas. Esto también es de una niña, sí, fascinante, energía pictórica. Luego, la construcción de este ser, de fantasía, unicornios, aquí vemos, bueno, viendo la pintura, pues hacían la obra, todo tridimensional, Toy Story, unicornio, se pintaba, concentrada, y finalmente se ponía todo en un carrusel, con la ayuda de esa viola y los genárquicos. Y ya estaba. Concluido, todo puesto, y... Vamos a ver, los muestros dan miedo. Vamos a ver, un pequeño vídeo. Bueno, pues ya llevamos aquí una hora y trece minutos dando la paliza. Ahora vamos a otra fase. Ah, mira, aquí he puesto un ejemplo de proyecto, porque es distinto, para que entiendan que trabajando con niños, el objetivo cambia, o sea, pueden ser muchos. Hasta ahora todo lo que he enseñado es mi objetivo principal, que el niño aprenda arte. Y aprenda arte quiere decir trabajar en equipo, resolver conflictos, aprender unas técnicas para entender el mundo y posibilitar su transformación. Eso puede hacer a través de cualquier arte. Pero a veces, en este caso, trabajamos con niños, fueron cuatro días de trabajo, y obviamente que aprenden algo de arte, pero no era el objetivo. Nos encargó una fundación holandesa, Bernan Van Rieu, que tienen un proyecto, se llama Urban 95, que quieren mejorar ciertos barrios para la primera infancia. Y sencillamente nos pidió trabajar con unos niños del barrio Rafael Uribe Uribe, con Fabiola Uribe, que también se llama como el barrio, y los lunárquicos fuimos ahí. Y era un trabajo para extraer una información de los niños, para saber cómo ellos viven, cómo ven, qué piensan de su barrio. Y luego, esa información se pasa a la fundación, y la fundación ya verá qué hace con eso. Nuestro trabajo era, vamos a intentar que nos digan su visión, los niños, claro, el reto es no influirles, que no nos digan lo que ellos piensan, que esperamos oír, que es lo que pasa muchas veces con los niños. Entonces, aquí solamente son paneles que organizamos, básicamente a principio era salir al barrio y nos guiaban, ellos, los niños, casi adolescentes, y nos enseñaban en el barrio lo que les gustaba más, nos dimos unas herramientas para que dibujaran, y sobre todo les pedimos que se fijaran en los ciudadanos. Dado, o sea, la ciudad tiene que estar diseñada para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, de todos. El que lleva el carro, el que camina, el que escojo, el niño, el anciano, la mamá que va conmigo, todos. Vamos a ver. Entonces, así, y también luego, después de estudiar los ciudadanos y los espacios, hacían, aquí ven a la derecha, moldeando unos personajes, estos ciudadanos, que situaban en un cuadrado y tenían que dibujar qué necesita el espacio público para ser satisfactorio para ese ciudadano. Que no haya tantos carros, que haya pasos cebra, que haya iluminación, que haya banquitos, que haya árboles. Al final, el sentido común de la infancia nos guía en la oscuridad. Aquí un segundo ejercicio, otro ejercicio muy interesante de lectura de su barrio y de Bogotá por capas de acetato, es como una lectura semiótica de los carros, el mundo construido, la vivienda, el mundo natural, y luego, puestas una encima de otra, vemos el resultado. Vemos la avenida primero de mayo y el fondo de los cerros. Este es un tipo de trabajo típico de lunar, que es muy efectivo, por acetatos, por capas de interpretación, para ir analizando y luego ver junto el resultado. Otros trabajos, ven aquí a la izquierda una típica foto de cómo es ahora y cómo podría ser. Pero cómo podría ser después de haber pensado todo lo anterior. No son propuestas utópicas, sino cosas reales. El banquito, el no sé qué, cosas de la luz. Poner un cine en el parque. Un análisis más preguntas y van poniendo estos papelitos. ¿En qué zona te sientes más seguro, más inseguro? Curiosamente, dentro del colegio, el patio es un lugar bastante inseguro para ellos, porque los niños mayores les roban. Eso me sorprendió. Bueno, ya vamos a esta parte. Si se recuerdan la flor que les hablaba al principio, esa flor de grupos de proyectos, proyectos que tocan infancia, arquitectura, educación, pues uno de ellos es material didáctico o lúdico. Y yo les he hecho de eso. Los voy a citar muy rápidamente, no me voy a introducir, porque sería muy extenso. De hecho, mi primer proyecto para niños fue el que es arquitectura, era ambidio. Hice en Barcelona un proyecto que inicié, presupuesto cero, sin plan locura. Y entonces llamé a arquitectos, amigos o conocidos, o ya han sido profesores míos de arquitectura, como Pila Cos, Inma Jansana, Pedro Azara, Jordi Parcerizas. Bueno, también luego más tarde ese año se añadió el Tuñón, Campo Gaeza, Jaque. Pero en la primera hornada, bueno, era más de Barcelona. Y la pregunta que les hacía era, ¿cómo explicarías qué es arquitectura a niños de 5 a 8 años? Y hazlo como quieras. Puedes escribir, puedes dibujar, puedes hacer maqueta. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de un guillo, de Jordi Parcerizas, que hizo un pequeño guión y unos dibujos. Entonces, yo busqué a mis amigos de teatro, en este caso una compañía de títeles, y pusimos en escena eso. Y aquí explica que la arquitectura es como un abrazo, como una familia. Hay algunos vídeos para niños más pequeños, otros más mayores. Aquí un arquitecto amigo de Tarragona comparaba la casa de los humanos, la hormiga, el nido del pájaro, y una clown nos ayudó a ponerlo en escena. Pilacos, arquitecta Pilacos, ella quiso salir delante de la cámara e hizo esta maqueta con un amigo suyo, escultor, y nos explicaba, explicaba al niño, cómo se forma una ciudad a partir de la función de los edificios. El mercado, la biblioteca, el ayuntamiento, el colegio, las viviendas, hasta acabar en el cementerio. Ella explicaba el proceso de la vida, el ciclo de la vida. Empezaba el vídeo con la maqueta vacía y acababa llena. Aquí, a la derecha, Tarragona, quiso hablar de Lina Bobardi y su amiga arquitecta y cantante de opera le ayudó. Entonces, Victoria, a la derecha, iba contando un cuento sobre Lina Bobardi, que ella se inventó, y su amiga Claudia, Metzor Soprano, gran, gran actriz de ópera, iba cantando, improvisando unos... Muy divertido. Todos los vídeos están... Aquí, si quieren ver. Ahora los... Había una página original del que es arquitectura, ahora están en mi YouTube. Aquí están todos. Ahora, en este momento, no los voy a poner porque no hay tiempo. Y fue el origen de mi trabajo conmigo. A partir de estos vídeos empezaron a pedir talleres. Esto es un material didáctico. En este caso, no intentaba responder a ninguna necesidad curricular de ningún país. Yo quería crear un impacto estético en los niños. Quería que los vídeos fueran en sí. ¡Ostras! ¿Y esto qué es? Sin este impacto estético, no hay arte. O sea, no se puede transmitir el arte. ¿A qué mejor que visitar un edificio en Rogelio Salmona por el Curbussier para aprender arquitectura? Pues, el arte, si ya... A través del impacto artístico, es la mejor manera de emprenderla. Era mi teoría inicial. En general, la mantengo. Otro proyecto de material didáctico fue AMAC, Revista de Arquitectura para Niños. La pueden encontrar en este link. Es una web de recursos. O sea, básicamente, son juegos. Es una revista, digamos, porque está hecha de artículos que tú puedes descargar, imprimir y romper. Como digo yo. Cada mes publicábamos uno. Los creadores son museos y profesionales de todo el mundo que trabajan con niños. Se han ido creando, por ejemplo, la idea era una cuatro. La idea, la hoja carta, muy sencilla, como máximo se tenía que imprimir en blanco y negro y a veces no hace falta ni imprimir. ¿Qué se puede hacer con una hoja carta? Porque la idea era que todos los colegios del mundo pudieran usarla. Bueno, empezamos en 2012. Yo la dirigí hasta el 2017 y luego la dejé en manos de unos colegas del País Vasco que la están ahí, la mantienen. Si ustedes entran, pues encontrarán por esto la web. Y estos son juegos ya de todo tipo. Hay que tener fotos muy dirigidas como este, que solo puedes hacer una lámpara. No puedes hacer. Otros, bueno, estos, hay experiencias, para niños pequeños, hacer encajar formas. Este es muy bonito, este tónico, con una hoja y una grapa y haciendo agujeros haces edificios. Me parece uno de los más imaginativos. Luego hay, algunos no respetaban las reglas de la hoja, entonces inventaban otro. Es un tema de escala, poner el personaje, mover el personaje. Hay fotos de todos los países. Hay fotos de Guatemala. Hay unas cajas, entonces hay que hacer caras a los edificios, un juego para niños y los pequeños. Este tenía mucho éxito, crear una esquina y diseñar la habitación. Claro, tampoco respeta mucho el tema de la hoja 4, de carta, perdón. Este, por ejemplo, lo diseñó Hannah Kapanen del Museo de Diseño de Helsinki y este está diseñado por el Instituto de Linn-Ochenki de Florencia, que tiene su sede en el municipio de Nuleski. Entonces tú imprimes, bajas las hojas, las imprimes y puedes construir estos cubitos, pero claro, con el cubito, lo genial es que puedes hacer lo que te dé la gana. Con Brunelleski lo puedes transformar, me gusta mucho. Esto es un pop-up, es diseñado por el Maxi, son unas escaleras del Maxi de Roma, diseñado por Sada Javid. Bueno, hay miles de esto, está diseñado por Lunárquicos en el Museo Rotter para enseñar a los niños qué son las estaciones del año. Los niños colombianos no saben qué son las estaciones, pero en Colombia no hay. Y entonces, bueno, pues cada estación puede generar una fachada distinta según la climatología. Pop-ups, todo tipo en Japón, la gran tridimensional, corta, recortar y jugar. Ahí los hay de varios tipos, algunos muy flexibles, esto es muy divertido, con frutas, vas creando una ciudad, pintura, frutas y pintura, con letras. Lo creó un profesor de Perú, Carlos Tapias. A mí me gusta mucho esto porque el niño en español tiene que pensar en palabras, palabras de arquitectura, casa, espacio, daño, calle, edificio, y luego, con las letras de esa palabra, crea la arquitectura, la escultura. Parece genial. Creado por un profesor de Perú. Este es una sensibilidad muy japonesa, realmente lo que hace es delimitar el espacio. Japoneses delimitan líneas fronteras, sutiles que te dice estás dentro, estás fuera. Esto es, con tu propia mano generas unas formas. Seis. Espacio de aprendizaje y profesorado. Ahora es solo una pequeña nota sobre el... Yo no he diseñado nunca espacios. Entonces, para el aprendizaje, no puedo enseñar ese diseño de un colegio, no sé qué. Una vez fui asesor de un curso del Instituto Europeo de Design en Barcelona. Los alumnos enseñaron una sala de juego para un pequeño hospital de líneas con cárter. Yo estuve presente, pero fue un diseño de ellos. Es mi única experiencia. Pero bueno, he reflexionado y he visitado muchas, gracias también a Carlos Benavínez. He visitado algunos colegios y jardines de infancia magníficos en Bogotá. He visto muchos colegios en Finlandia. Bueno, es un tema que me interesa. Esto es la mano, la mano, cada niño, cada persona tiene una mano distinta, no hay dos manos iguales y eso es el proyecto pedagógico. Cada equipo educativo es distinto. Aunque las mismas personas en diferentes contextos también dan un proyecto pedagógico distinto. Porque las necesidades son distintas en cada barrio, cada ciudad, cada cinco años cambian las necesidades y, digamos, la infraestructura educativa, el material didáctico, lo que Carlos Benavínez llama el hábitat escolar, es el guante. Obviamente, hacer esto, diseñar para una mano concreta solo se lo puede permitir centros privados, bueno, en Finlandia, porque cada centro público hay un equipo educativo claro que trabaja con los arquitectos de municipio. Pero generalmente en España o aquí en Bogotá cuando hay un concurso público, claro, no puedes hacer, o sea, no sabes exactamente qué va a pasar en cada centro, pero sí que en el pliego de condiciones debería haber de estar contenida la reflexión de pedagogos, de profesionales de la educación al día de la realidad del lugar y de las tendencias mundiales en educación. Y eso, el arquitecto tendría que respetar eso. Si en el pliego de condiciones ya no se respetan o no está bien definido un proyecto pedagógico, luego sale lo que sale. Bueno, sí, un taller a veces con unas variantes con profesorado y a veces con arquitectos. Se lo voy a explicar muy rápido. Este fue en Quito la primera vez en el taller en el espacio educador. Esa es, primero, los adultos, es para adultos, porque trabajamos con la memoria. es mucho rato representando en dos dimensiones dibujos de los espacios educadores o de aprendizaje donde hemos estado, colegio, jardín de infancia. Entonces, luego, cuando llevan mucho rato así, ya está dibujado y todo el mundo se ha mirado entre ellos, muchas veces salen las mismas cosas, cajitas. Les pregunto, la pregunta es, ¿qué crees que tú, en una palabra, qué es lo fundamental que el niño tiene que aprender en colegio o jardín de infancia? En una palabra. Entonces, suelen salir cosas como explorar, vivencia, autonomía, alegría, cosas más concretas, puede ser matemáticas, nunca ha salido, pero podría ser, ¿no? A mí me da igual. Vale. Y entonces, ahora, si tú, lo que tiene que aprender el niño es solidaridad, ¿qué tipo de infraestructura necesitas para aprender eso? Lo primero que se dan cuenta, nos damos cuenta, es que los espacios donde hemos estado realmente no eran para aprender solidaridad o lo que visibilamos. Bueno, y entonces, ¿cómo son esos espacios? Y ahí se, esto fue en la Bienal de Arquitectura de Quito, dibujándonos de memoria donde habían estado, claro, depende de si es arquitecto o maestro, pues, y luego ya debatiendo el resultado, por ejemplo, aquí vemos a la izquierda, esto es claramente de un arquitecto, vemos de memoria donde ha estudiado, las dos columnas de la izquierda y la derecha, bueno, esta persona ha decidido que lo más importante que tiene que aprender el niño es explorar autonomía y amistad y empieza a diseñar un espacio que cree él o ella, no recuerdo, que debe transmitir eso. Aquí vemos una sección con un espacio fluido con una zona bovedada o un cambio de nivel, por supuesto, la naturaleza aparece casi siempre, me gusta, al final, una cosa muy conceptual, bueno, bueno, y esto mismo lo reproducimos en Madrid en noviembre en un gran festival de danza y eran cursos para profesores donde iba mucha gente de danza, danza, cuerpo y espacio y me tocó este claustro, este pez de claustro y ese taller se llamaba El patio, espacio educador y hacíamos un proceso parecido al que he explicado en Quito pero sobre todo crear el clima de patio, el patio donde todo cada uno fluye a su manera, sí que voy dando unas instrucciones, incluso ustedes ven a la derecha hay un flautista, trajimos a un prestigioso concertista de flauta y saxófono para que ambientara y relajara el tema, entonces primero aquí vemos dibujo, todo esto es profesorado, aquí no hay arquitectos de primaria, de infancia o de secundaria, recordando y la obra la colgábamos y íbamos configurando, ayudando a configurar el patio, quedaba colgada no recuerda su pasado típico, todos recordamos un poco esto y luego elegían la palabra, esa palabra que el niño tiene que aprender y equipos pintaban grandes lienzas y tenemos la música fundamental para que fluya y éstas eran, esto es un, como debería ser ese, eran, al final, cuatro o cinco de éstas que corregamos también en el patio configurando el espacio, el propio trabajo que hacíamos nos iba ordenando el espacio, libertad, oportunidades y en éste es autonomía, bueno, bueno, y finalmente cada grupo se inventaba una coreografía para interpretar autonomía, eso que habían pintado y se representaban a la vez, no recuerdo si había cinco o seis grupos y ahí con el músico y todo tengo ahora vídeos muy divertidos, realmente el profesorado cuando se pone da gusto, no tiene ningún, no sé, ningún tipo de reparo, bueno, siete, vamos viendo que ya estamos en la recta final, tomando un poquito de un maravilloso café de origen de Huesaco, de Nariño, un poquito de publicidad que me acaba de llegar en mi termito finlandés, potenciar y visibilizar proyectos de infancia aérea, otra, otra, gran parte de mi trabajo sobre todo en los últimos años, los últimos cinco años, ha sido esta inquietud, ¿no? pues yo voy trabajando con niños, arquitectura y niños, en ese momento en 2008 en España no había casi nadie trabajando eso, ahora hay un montón, han ido surgiendo, los quieres conocer, haces reuniones, vas viajando, conoces otra gente que hace eso, hay países que lo tienen más desarrollado, otros menos, entonces siempre había un intento de que la gente que toca este tema, que se conozca, comparta experiencia, pues juntos, por aquello que decía la sinapsis, entre todos sale el pensamiento, sale un poco el cuerpo teórico práctico de la profesión, o sea, hay asociaciones de profesores de pintura, de artes plásticas, de música, pero, por ejemplo, profesores de arquitectura para niños, pues es una cosa muy nueva, en España se ha creado una asociación y empieza a haber una masa crítica, entonces ha sido una preocupación, y, por ejemplo, con la facultad de educación de la Universidad Autónoma de Madrid, donde no hay arquitectura, pero sí educación, ahí con mi amigo Santiago Atrio, arquitecto, doctor en educación, él, pues cuando conoció toda esta movida de gente enseñando arquitectura a niños, creó una entidad jurídica dentro de la Autónoma de Madrid, pues para hacer congresos, publicaciones, encuentros, cursos para profesorado, siempre sobre, sobre todo, para el espacio educador, también puede ser para enseñar arquitectura como arte, hubo otro tipo, pero el tema, reflexionemos sobre el espacio para mejorar, o sea, que el profesor, cuanto más sepa de espacio y de material didáctico, mejor sabrá usarlo para sus objetivos pedagógicos, un mismo aula, una misma luz, todos sabemos que colocando bien las cosas de otra manera, la efectividad puede ser mucho mayor, pues eso es lo que, y por ejemplo, en el 2019, en enero, hicimos este, esto lo dirigí yo, este encuentro en el Museo Reina Sofía para profesorado, vino algún arquitecto, pero básicamente es profesorado, sobre el tema de infancia, arquitectura, educación e inclusión, inclusión, teniendo diversidad psíquica, diversidad física, diversidad de género, aquí por ejemplo, vino invitado el colombiano Uriel Spitia, especialista en pedagogía hospitalaria, de infancia, y había de varios países, y luego, pues las ponencias están en una revista, pero el gran proyecto de los últimos años ha sido Ludantia, la primera Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y Juventud, esto fue una idea que nació como en el 15, en el 16, peleé por buscar una ciudad, casi salió Barcelona y al final salió Pontevedra, gracias a mi amigo Jorge Manuel Rosales, gallego, arquitecto, profesor de secundaria y que conoce muy bien, tiene un gran proyecto de arquitectura de infancia, y él supo, pues dijo, esto lo quiero para Galicia, Galicia es esa parte de España donde está Pontevedra, y él supo relaciones institucionales y buscar la financiación con ayuda de Virginia Navarro de Sevilla, otra gran profesional de la infancia y de la arquitectura y conmigo, pues entre los tres sacamos adelante esto, que luego participó mucha más gente, pero básicamente, y el objetivo era, pues eso, visibilizar y potenciar la gente y los proyectos que tocan Infancia y Arquitectura, porque a veces son invisibles, a veces ni se conocen, la sociedad no sabe ni qué es esto, pues ahí vamos. Hay una web que aquí tienen, si entran, está todo el material, fotos, vídeos, se estrenó en Pontevedra en 2018 y luego ha habido ecos, o sea, como itinerancia aquí en Bogotá, en el Museo Rotter, en Lima, Quito, Puebla y en Berlín. Cada una, lo de Galicia, financiado por instituciones galleras, o la itinerancia, financiado por cada localidad, con muchas variantes, muchas transformaciones, adecuando el contenido y a las necesidades locales, los talleres, seminario, conferencias, todo lo que se hace, muy distinto en Lima, que en Quito, que en Puebla, que cada uno, ahí, esta cooperación internacional, donde todos ponen algo, el cartón, donde representa muy bien el espíritu de juego, donde todo el mundo está jugando y buscando y encontrando su lugar y a la vez va cambiando con el juego y bueno, en Pontevedra se abrió con un gran congreso de tres días, con una gran afluencia internacional, también invitamos al maestro Tonucci que está ahí y aquí viene y Colombia era país invitado, ahora les voy a explicar un poco más el contenido navional, vuestras fotos, Carlos Benavides, una charla sobre los colegios de Bogotá, la Secretaría de Educación, o la Lucía Olaya, que me ayudó con la exposición Colombia, de colombianos que estaban invitados o vinieron participantes por sus propios medios, pero todos pudieron contar un poco su trabajo que estaba presente en la exposición Colombia. Había seminarios, las exposiciones, te voy a explicar la exposición Colombia, es que para ustedes un colombiano se explica el programa de internet, luego aquí ven por ejemplo la exposición, hicimos un gran concurso internacional de proyectos hechos por niños sobre el concepto tema espacio público, el espacio público era un poco el tema de la primera jornada. Recibimos 90 proyectos de 18 países y luego los ganadores y entonces eran proyectos hechos con ellos, siempre con la ayuda del profesorado o del adulto, para transformar sobre todo patios escolares, pero podía ser una calle, y luego sacas de tiempo de enseñar de enseñar de enseñar cómo quedó, porque a lo mejor ustedes ni saben la gran variedad de profesionales que hay aquí en este país, muchos trabajando de manera intermitente. Primero, con ayuda de Olga Olaya dividimos la exposición en cuatro capítulos. Primero, gente que enseña arquitectura a la infancia como arte, como a través de cursos, de talleres, está Lunárquicos en el Museo Róter, Antonio Manrique desde los Andes muchos años, Fabio Gutiérrez desde el CAFAM, Natalia Barichal con arquitectura con tierra, bueno, hay muchas, todo eso está en la web y desde la web también hay vídeos, hay entrevistas a muchos de estos colombianos y hay el catálogo, se puede descargar, es un catálogo de 600 páginas, ustedes lo descargan, ahí está. Luego, había un capítulo de arquitectura escolar, primera infancia y primaria, estaba dentro del Plan Padrino, un proyecto que me organizaron Daniel Feldman y Iván Daniel Quiñones, esta Secretaría de Educación de Bogotá, un trabajo ejemplar, está Buen Comienzo de Medellín, también magnífico, el Jardín de Infancia de Rogelio Salmora, hay muchos más edificios en Colombia pero es que no había más sitio en la exposición, no podíamos poner más, entonces había que, luego había un título especial sobre espacios para la primera infancia que es una peculiaridad muy exitosa en Colombia, la que se ha leído de hacerla siempre, se ha impulsado mucho la primera infancia y de ahí fundaciones o instituciones públicas que trabajan mucho no tanto la infraestructura sino el contenido de la luz, los materiales de la luz, tenemos la Fundación de Bogotá, la Fundación de Golondrín de Medellín, o el trabajo que hace la profesora Consuela Martín en la Pedagógica reflexionando sobre y finalmente un capítulo de apropiación de la ciudad, otros proyectos donde el espacio público es protagonista con la infancia, desde el Colegio en Bici de la Secretaría de Bogotá, otro gran proyecto Caminos Escolares en Bici, es un proyecto de gran sofisticación, me gusta mucho Caminos Escolares a Piel, Pedibuses de la Fundación de Nueva Ciudad, los Cibinautas para Aprender Patrimonio en Bogotá, instalaciones para niños que se mueven, hace esculturas o solo conejo, hasta la pedagogía hospitalaria que también exige transformaciones del espacio hospitalario. Bueno, os digo, recorridos por el campus de la Nacional, es un proyecto para conocer el patrimonio, aquí tenemos otro con la Javeriana, Chimpe, o Urban 95 intentando mejorar el espacio. Bueno, eso es mucho más extenso la exposición, pero ya les digo, no, todo eso está en la web, con vídeos, fotos y el catálogo. El concurso internacional de proyectos hechos por la infancia, pues hubo unos ganadores y les voy a poner unos vídeos que son muy breves, ganó, había varias modalidades, pero bueno, este fue el proyecto de Venezuela y el vídeo y el vídeo es precioso. A ver si lo pueden oír. oír. ¿Te hopinas? No, niñas, 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 niña, niña, niña. Ya no se siente que se nos va a luchar en el mundo y les dañezca, pero siempre en realidad vamos a pasar y estamos mostrando porque se enganza y está, maldita. Y luego vamos a irnos a la casa, pero cada uno se ve, pero vamos a irnos a la casa y nos vamos a irnos a la casa. Pero a la casa no nos nega. Y siempre estamos y estamos nos vamos a irnos a la casa. Y ahora que está tan cortante, ahora nos atrevemos a la parte de abajo. Al final de cada escala tenemos una escala muy larga y angosta, y sobre todo tan corta. Para hacer el tiempo, tenemos una larga visual en plan. Se nos ocurrió pintarla, pero que es tan bien bonita, porque en el primer lugar, se había emboscado y sucedido, antes era como de tremenda, y se le decía aunque había ejercicio. Entonces, nos motivamos que todos empezamos a escuchar, y con tal cosa y con la información, lo que siempre es, como, nos vamos a escuchar. Se nos ocurrió, ni conmigo, 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 y 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 Gracias. Bueno, espero que lo hayan podido oír, porque el sonido. Bueno, este fue el proyecto Uno de los Ganadores, y esto es, bueno, como lo dice un poco, este camino azul intenta recordar los riachuelos que caían por aquí, ¿no? Y es el típico proyecto donde la participación de la infancia está, pues, en conocer un poco la historia y en ayudar en la transformación. Yo, o sea, no sé hasta qué punto he realmente participado en elegir el corero azul o el tema, pero bueno, a veces no hay que entrar en detalles. Y, obviamente, el barrio mejora, no solo por la transformación física, sino cómo se ha llegado a esa transformación física. Aquí tengo tres vídeos más. Aquí otro de los ganadores, este era en horario escolar, en la actividad fuera del coche. Esto es en Mallorca. Y, bueno, es un poco más Gino. Y aquí otro de los ganadores. Y aquí otro de los ganadores es un gran 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 gran. Y aquí otro de los ganadores. Y aquí otro de los ganadores es como una visita visita a la mano digital. Bueno, Ciudades Comestibles es el título de este proyecto. Y en el concurso valorábamos más la calidad del proceso educativo, no tanto el resultado aquí. No se buscaba una transformación grande del espacio escolar, pero sí una reflexión sobre el espacio, la sostenibilidad, seguramente habría ahí el huertecillo. Pero eso es lo que se valoraba, eso es más que una idea de por qué hacer grandes obras. Este proyecto que me gusta mucho de Madrid. Gracias. 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 Bueno, entonces, la otra gran parte de Ludantia, la Bienal en Pontevedra, es la expoactiva. La llamé así, que luego en Google expoactiva es una cosa que se utiliza mucho. En los años 50 había las grandes expoactivas de productos agrarios en América Latina. A mí se me ocurrió la expoactiva porque era una exposición activa. Una exposición que realmente lo que enseñas es niños jugando. ¿Jugando a qué? Jugando a arquitectura. Entonces, entre varios colegas españoles diseñaron, se encargué, les pedí que inventaran algo para jugar. Y se inventaron estas cajas que contienen unas piezas. En una tiene el punto, raya, círculo, triángulo, cuadrado, pentágono, en otra asimetría, amorfo, asimetría, en otra luz y sombra. Con la idea, bueno, la propia caja configura un espacio en una zona expositiva muy grande. Entonces, el niño puede jugar. Vienen a los colegios y juegan con las piezas ahí mismo o se las llevan a una sala al lado, que ahora verán, y las mezclan como tienen. Hay una primera parte de la experiencia como de dos horas más dirigida y como 90 minutos de juego más libre. Pues eso, mezclando el círculo con el triángulo, con el cuadrado, eso. Y a mí lo que buscaba es todo la mezcla, ¿no? No mezclar materia, que el niño cogiera una pieza, se la llevara otra y la mezclara con otro juego. Inventara nuevas reglas. Las luces y sombras. Este juego que lo teníamos a varias escalas, ¿no? De unir con la recta con los nodos. Había un gran tipi, había una pizarra, zonas oscuras de luz. Las piezas así más amorfas. Y luego estaban estas piezas del sistema Lupo. Piezas muy exitosas de espuma para construir lo que quisieras. Piezaban muy poco y eran muy divertidas. El grupo que venía tenía una dinámica distinta. Una energía distinta. Un caos distinto. ¿Qué quiere decir jugar arquitectura? Esta es una posibilidad. Con los materiales muy bien construidos, con los carpinteros de Galicia. Y ya. Hay más fotos. Hay infinitas fotos. Estos materiales han girado por Galicia. Después del evento de Pontevedra. En mayo y junio del 2018. Luego ya la itinerancia, por ejemplo aquí en Bogotá. Museo Rotter. Quedó estupenda en las exposiciones. Quedaron maravillosas gente. Sobre todo con toda la gente. Los colombianos de la Exposición Colombia. Pues ahí estaban. Han discutido tantas charlas. Había Ángela Emilio de Berlín. Y luego con el resto de invitada internacional. Y luego con el tema de infraestructura. Y creamos una exportiva con materiales colombianos. Los profesionales colombianos. Un sonrón conejo. Los propios lunárquicos. Y venían los colegios, las familias. Con los colegios de la alcaldía de Bogotá. Y venían los jardines de infancia. Bueno, yo quedé muy satisfecho. De la colaboración entre todos. Esto fue en Lima. En un barrio muy periférico. Con un grupo que trabaja ahí hace años. Un grupo de Javier Vera. Trabajó con la comunidad y con los niños. Todo esto lo ha creado con los niños. Para los niños. Durante más de diez años de trabajo. Y ahí se hizo. Aprovechó. Yudancia en Lima. Infancia y barrio. Barrio y niñez lo llamaron. Con invitados de Lima. De Portugal. De Perú. De Alemania. Es que han conseguido. Es un trabajo ejemplar. Lo que han conseguido ahí. Cómo la arquitectura consigue tejer la comunidad. O al revés. Porque hay un buen tejido de comunidad. Generar una buena arquitectura. Que ayuda a fortalecer el tejido social. Esto fue en la arquitectura de Ecuador. En Quito. Y pues la exposición fue en vídeo. Con un congreso. Sobre profesionales ecuatorianes. Educatorianos. Se han reflexionado también. Sobre la infraestructura escolar de Ecuador. Con talleres. Esto fue en Puebla. Cristian y Adriana. Organizaron con la Universidad de Puebla. Los talleres. Y en Berlín fue una cosa pequeñita. Con la Universidad Técnica de Berlín. La Facultad de Educación. Y la exposición. Talleres para niños. Y varias actividades académicas. Cada ciudad. O más académico. O más social comunitario. Depende del interés de tal. Y ya para acabar. Porque tengo aquí el cronómetro. Y ya parece que es un minuto cincuenta y siete. Una hora cincuenta y siete minutos. De paliza. Supongo que están todos ahí dormidos. Arrancando. Ya solo me despido. Con este proyecto. Bueno. Este proyecto. Anidad. Con la revista Arca. Que es una cosa que ha ido surgiendo. Poco a poco. No creo que la conozcan. La revista Arca la deben conocer. Y tiene ahora una sección. Se llama Anidad. Esto empezó. Esto. Bueno. La web. La tienen ahí. Esto empezó realmente. En 2017. Conseguimos. Con Alberto Gorbat. Que es el director. Creador de la revista Arca. Estaba interesado en la infancia. Y conseguimos hacer un encuentro. En Buenos Aires. 2017. Donde. Las argentinas. Principalmente arquitectos argentinos. Que trabajan en la arquitectura de la infancia. Se reunieron. Porque. No se conocían. Entre ellas. Y contaron sus experiencias. Uy. Y. Eh. Bueno. Ahí sí. Perdón. Me llamaban. Me he perdido. Se hizo ese encuentro. En 2017. Salió muy bien. Había dos invitados españoles. Unas porciones. Un talleres. Lo normal. ¿No? Para que la gente se encuentre. Se conozca. Pero luego no conseguimos más dinero. Para hacer más encuentros. Y decidimos hacer una sección de la revista. Donde hay. Eh. Noticias. Sobre. Proyectos. De. Participación infantil. Talleres. Eh. Infraestructura. Lo que. Y. También. Hemos empezado a hacer las conversaciones. Anidar. Aquí. Con. Profesionales. De muchos países. Colombia es el país más representado. En. 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 Que tocan de alguna manera. Educación. Arte. Arquitectura. E. Infancia. Cada lunes. Pues ahí tienen. Ustedes. Trabajan con infancia y arquitectura. Y quieren publicar algo aquí. Lo publicaremos. Y que más. Anidar. Que futuro tiene. Pues ya veremos. Ya veremos. Aquí. Inventándolo. Entre pandemias. Y. Y. Crises económicas. Y eso. Pues vamos a ver. Cualquier cosa que ayude a visibilizar. Y potenciar. El trabajo de infancia y arquitectura. Eh. Pues nada. Vamos a ver. Cómo se sale. Eh. Bueno. No sé si me están viendo. Claro que sí, Jorge. Ah. Bueno. Pues ya. No les quiero castigar más. Así dos horas de. Paliza. No, para nada, Jorge. Es una pregunta supremamente interesante. Eh. Mientras tú hablabas. Yo estaba construyendo. Yo estaba construyendo mi propio taller personal acá. Tratando de resumir tu. Tu charla. Y pues. Eh. Llegué a esta reflexión que quiero compartir contigo. Y con los. Que están conectados en este momento. Y es lo siguiente. Si bien la arquitectura. Supone un rigor técnico y conceptual. Y académico. Puede resultar más divertida y humana. Si el arquitecto se permite asimilarla como un juego de niños. No sé si resume de alguna manera tu charla. Estoy completamente de acuerdo. Se llama. El día. Últimamente tengo mucho en la cabeza. Eh. Este libro. De. De Schiller. De Friedrich Schiller. Carta sobre la educación estética de la humanidad. Y escrito sobre eso. O sea. Porque él habla precisamente del espíritu de juego. ¿No? Del acto de creación. Del artista. El arquitecto. O del científico. Eh. Se mueve mucho en una actitud muy parecida al niño jugando. ¿No? Y hasta qué punto es posible un arquitecto. Un buen arquitecto creando. Que no se parezca a un niño jugando. ¿No? Entonces. Realmente de acuerdo con lo que dices. Bueno. Jorge. Muchísimas gracias. No sé si los asistentes tienen alguna pregunta para Jorge. Y si no. Pues damos por cerrada la sesión. Agradeciéndole inmensamente a Jorge. Su tiempo. Todo este material que. Ha acumulado. Su. Su experiencia. Y pues. Todo este. Despliegue de conocimiento. Y de. Inquietudes que nos dejas con esta charla. Muchas gracias a vosotros. Yo tengo tiempo. Si alguien tiene preguntas. Alguien está alzando la mano. Creo que es Fernando Velasco. Sí. Muchas gracias. Eh. Sí. Es que. Yo estoy muy interesado todo el tiempo. He encontrado que es una charla absolutamente maravillosa. Me. Me encantó. Eh. Yo soy educador por más de 40 años. Educador universitario. Básicamente. He sido educado muchos años. Pero. Creo que la. La visión que tú tienes. Da un. Como una frescura. Como una nueva forma de ver las cosas. Que me sorprende. Tantos años que. Dicté clase. Aunque. Yo. Hacía mucho de los estudios. Al principio. Que era. Eh. Exosomático. Y endosomático. Yo tenía mucho cuidado. Mis talleres. Yo siempre les decía que era como. Si fuera el renacimiento. Yo trabajaba primero. Y luego trabajaban ustedes. Y era divertidísimo. Pero creo que lo que estás mostrando. Es algo tan grande. Tan maravilloso. Que. La conclusión. Que llevo en este momento. Es que hacerte preguntas. A ver. Tica. No tendría sentido. Porque esto. Creo que más preguntar. Y responder. Es un gran diálogo. Creo que cuando pase el problema. De la pandemia. O de lo que sea. Tenemos que hacer una reunión. Nuevamente. Pero personalmente. Creo que es algo. Este tema. Mejor. De los que más me ha tocado. En todo lo que hemos visto. En este año. Creo que es muy. Muy importante. Y creo que se justifica. Que apenas. Así como dicen. Nos suelten la cadena. Podamos reunirnos. De verdad. Y hacer una cosa. Mucho más dialogada. Mucho más participativa. Porque creo que tienes una visión. Que es absolutamente maravillosa. La educación. Felicitaciones. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando. Muchísimas gracias. Ya hablamos. Cuando queráis. Online. O en presencial. Sí. Ojalá. Cuando queráis. Quiero comentarte. Fernando. Jorge fue sistemáticamente. Renuente. Hacerla. Interactiva. Él quería hacer la presencial. Siempre me insistió en eso. Y ahora entiendo la razón. Realmente. Sí. Hay mucho material. Y se disfruta más. En vivo. Pero bueno. Este es un primer approach. Y seguramente. Lo vamos a tener. En nuestra casa. Una vez termine esta. Esta. Fíjate que. Tengo una. Coincidencia con Jorge. Yo no he querido dictar ninguna. Eh. Reunión de estos virtuales. Me parece tenaz. De pronto ya estoy muy viejo. Para esto. Entonces me toca. Como dice toda mi vida. Presencial. De cerquita. Que podamos saludar de mano. De abrazo. De discutir. De hablar. De levantar la copa. Cuando las cosas salen bien. No. Es otra cosa. Muy bien. Gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. Bueno Jorge. Entonces. Muchísimas gracias. Seguimos. Entonces. Atento al término de la pandemia. Para seguir con esta charla. Y con esta. Con esta diversión. Que es hablar contigo. Muchas gracias a todos. Y esperamos. En la próxima reunión. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Felicidades.